El juego que voy a explicar aquí, que voy a hacer, es un juego que me gusta tanto que lo hago de primero del espectáculo, cuando hago un espectáculo en teatro, en grandes teatros con mil, mil doscientas personas, y también cuando hago Pequeño Show, muchas veces es el primero, porque es el que pone a la gente ya en la situación de sentir y emocionarse con la magia. El juego voy a hacerlo y voy a explicar todos los detalles técnicos, pero sobre todo, no es lo importante de la técnica en este juego, sobre todo voy a hacer comentarios, acercamientos al juego que sirven para otros miles de juegos, cómo actuar rodeado, qué comunicación se puede tener, cómo se puede hacer técnicas en relajación, cómo se puede utilizar las emociones, la de fallo, la de sorpresa, la de... En fin, una serie de cosas que sirven para cualquier juego al que luego se lo queráis aplicar. Nada más. Nada más.